Ciudad de México. El equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador valora si es posible eliminar el impuesto especial que tienen las gasolinas, es decir, el IEPS. Eliminarlo significaría un impacto de 250 millones de pesos, dijo Rocio Nale, futura secretaria de Energía. Tenemos que ver si eliminamos 250 mil millones de pesos, donde los vamos a recuperar. Eso es lo más importante y es lo que estamos valorando, dijo Nale. ¿Qué es el IEPS? Es el impuesto especial de productos y servicios, IEPS, en gas y gasolinas en el 2018. Se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos. Analizan eliminarlo en entrevista. Nale explicó que están analizando este tema, debido a que el próximo año habrá una inversión histórica con la construcción de una refinería y la rehabilitación de las ya existentes. Ayer estuvimos en una reunión y estamos viendo que son 250 mil millones de pesos aproximadamente los que en este año va a recibir el presupuesto de IEPS en México y, para eliminar el IEPS, que etiquetaron en el presupuesto del 2018. Nosotros tenemos que sustituir esos 250 mil millones en el presupuesto porque tenemos programas sociales y programas de infraestructura. Y agregó, el programa de infraestructura como es una nueva refinería que son 8 mil millones de dólares aproximadamente, la rehabilitación de las seis refinerías, que en los últimos años las abandonaron, las descuidaron, las dejaron y las dejaron fatales, explicó. Información de Notimex Notimex